Ahí vemos al lote perseguidor de Natalia, que se encuentra a 30 segundos. Ahí la vemos a Natalia. Ahora, hallamos 2 horas 41 de carrera, haciendo esfuerzos para sostenerse en la punta. Ya se encuentra en un pequeño descenso. El lote perseguidor que se encuentra a unos 30 segundos. Vamos Natalia, campeonatos nacionales de ruta 2023. El solitario ha venido a darse un sol, un baño de sol aquí, de alta temperatura, con su trenza al aire, al garete. Un poco de líquido, hay que refrescar, hay que hidratarse un poquitico, porque insisto, la temperatura es alta, pero el pedaleo es bueno. Alguien me preguntó que por qué ellas, las ciclistas, algunas, una buena cantidad... En acción, Natalia Franco, puntera, de la categoría de élite femenina de los campeonatos nacionales de ruta. Las imágenes del canal RCN. En transmisión, Héctor Urrego y... Y Luchito Escobar. Natalia Franco, punta, un kilómetro para la meta, pero nos queda faltando un giro. Un kilómetro en la llegada, un kilómetro, se volviene un kilómetro a línea de meta, y sonará la campana. Correcto, no usó, es capaz de prevenir la transpiración, aunque estuvieras corriendo... Natalia Franco, no usó el antitranspirante, no usó el excesivamente efectivo, no usó el... En acción, vamos Natalia Franco al frente, un kilómetro a línea de meta, ya le faltan 850. Vamos Natalia, número 693. Aquí viene el lote perseguidor con 19 ciclistas, entre ellas Diana Carolina Peñuela.